Bueno, aquí estamos en el aeropuerto Felipe Ángeles, me acaba de dejar el Uber. Este es el hermoso Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en donde está el vuelo de combiasa para Maiketía. Este es el hermoso Aeropuerto Felipe Ángeles, muy lindo, que sirve a la Ciudad de México. Él está en Santa Lucía, es nuevo y es hermoso. Aquí hay un pequeño museo de los dilemas y decisiones de un revolucionario, de Felipe Ángeles, dentro del aeropuerto que cuenta su historia. Ya estamos aquí, en el counter de Combiasa, en donde te atienden con estas banderas hermosas de nuestro país. Bueno, aquí las banderas de Venezuela y México, pueblos hermanos, aquí en el counter de Combiasa, chequeándome ya para salir a Maiketía. Miren qué bonito este aeropuerto Felipe Ángeles, es hermoso, siempre así, súper limpio y no tan lleno, que es lo mejor. Este es el fabuloso Aeropuerto Felipe Ángeles, aquí están las puertas de embarque, con los diferentes estados de México y las tiendas comerciales. De verdad que es amplísimo, es maravilloso venir aquí, despegar de aquí y aterrizar aquí, se los recomiendo. Y ya está aquí el avión de Combiasa, listo para llevarnos a Venezuela. Me encanta este aeropuerto, bueno no me he cansado de decírselos. Y ya dentro de poco vamos a embarcar. Y aquí ya vamos embarcando, en este Airbus 340-200 de Combiasa, y aquí el túnel, y vamos adentro. Gracias Combiasa por traerme de vuelta a mi casita, gracias Combiasa.